El 20 de septiembre, María vino a Puerto Rico. El huracán María es muy malo. Se llevó los muebles, los árboles, las casas, todo. La gente estaba muy triste en sus camas, llorando. Nadie tenía luz. La gente cantaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía a la vista y me la apagaba. Cuando el huracán se fue, la gente empezó a salir de sus casas. No tenía señal para hablar por teléfono. Poquito a poquito, suave y suavecito, la gente empezó a ayudarse a los otros y a los unos. Los unos a los otros. Y la gente empezó a hablar por teléfono. Los niños empezaron a jugar en las calles. El agente en la fila hacía miedo. El huracán María nos hizo más fuertes. Papá Dios nos cuidó. Yo creo que Puerto Rico se levanta.